Hola amigos, ¿qué tal? Tengo un compañero, amigo, que me va a hacer una entrevista el día de hoy. Lo tengo como invitado, pero nada más me van a estar viendo a mí, interactuando con... Es una entrevista y con las experiencias que he tenido. ¿Hay alguna que otra pregunta? Espero que no se despeguen y vamos a ver qué tanto me va a preguntar. Pues comenzamos. Gracias.